Si lo sueñas, hazlo, no dudes más, si lo piensas, puedes, solo hay que empezar Si lo crees, lo haces, lo harás realidad, todo es posible en la medida en que creas de verdad Cree en Dios, cree en ti, todo lo que anhelas se te manifiesta, lo puedes lograr, confía en tu poder Tienes que creer que lo vas a conseguir, los sueños de guía te muestran el lugar La fe es la llave que te ayudará a llegar, no hay límite si tu corazón confía A todo está a tu favor, solo créelo por favor Cree en Dios, cree en ti, todo lo que anhelas se te manifiesta, lo puedes lograr, confía en tu poder Tienes que creer que lo vas a conseguir Tus sueños de guía, te muestran el lugar, la fe es la llave que te ayudará a llegar, no hay límite si tu corazón confía Cree en Dios, cree en ti, todo lo que anhelas se te manifiesta, lo puedes lograr, confía en tu poder Tienes que creer que lo vas a conseguir Sigue adelante, no dejes de intentar cada pensamiento, cuenta la fuerza, está en tu mente Tu corazón, cree con firmeza, tu fe es tu fuerza Tu corazón, cree en ti, todo lo que anhelas se te manifiesta, lo puedes lograr, confía en tu mente Tu corazón, cree en ti, todo lo que anhelas se te manifiestan, lo puedes lograr, confía en tu mente